Ya. Sí, empecemos nomás porque tenemos harto para hoy. Partiendo por la solución de la tarea, que yo todavía no termino de corregir, así que cuando tenga todas corregidas, que va a ser probablemente después de esta clase, ahí les voy a enviar un correo a cada uno. Pero la solución la podemos revisar ahora. Voy a correr esto entonces. Yo voy a usar SciPyStats para la solución. Bueno, me imagino que ustedes también. Y esta es la línea simplemente que creaba los lanzamientos de las monedas con la semilla que habíamos puesto en el enunciado. Entonces primero la parte más teórica. Yo de aquí estoy partiendo directamente del logaritmo de la verosimilitud. Claro, como para ahorrar un poco de texto nomás. Pero lo más correcto era partir de escribir la probabilidad conjunta, que sería la pitatoria en este caso de cada uno de los x sub i, luego aplicarle el logaritmo y llegar a esta expresión. Entonces lo primero que tenemos que hacer si queremos el estimador de máxima verosimilitud, según lo que vimos en la clase pasada, sería derivar esto en función de p. Y aquí está, por supuesto, además el implícito que hicimos el supuesto de que todos estos x sub i son independientes e idénticamente distribuidos. O sea, independientes para que la conjunta se convierta en la multiplicatoria de las marginales e idénticamente distribuidos, decir que todos tienen el mismo p. Todos fueron generados por la misma distribución de Bernoulli. Entonces tengo el logaritmo de la verosimilitud, tomo la primera derivada en función de p. Bueno, la derivada del logaritmo de p es 1 sobre p. Entonces aquí hay que tener cuidado, salía un signo negativo al derivar después lo que estaba dentro del logaritmo. Aquí simplemente factoricé, la suma entra y de igualar esto a cero, que sería una de las maneras de encontrar el máximo, la manera más razonable tal vez en este caso, dado que se puede despejar p en función de los otros términos. Y el resultado en este caso entonces es que p gorro es igual a la media muestral, que es lo mismo que habíamos encontrado para el mu de la gaussiana. Ahora esto no siempre va a ser así, pero en este caso particular sí fue así. No necesariamente el parámetro va a ser igual a la media muestral. Pero es interesante que en este caso sí calza. Después para proseguir, básicamente lo que queríamos era dos cosas, ver si este estimador era sesgado o incesgado, y también encontrar la incerteza de este estimador de máxima verosimilitud. Y la incerteza de ese estimador, nosotros vimos una manera de estimarla o de calcularla usando en este caso las propiedades asintóticas. La propiedad asintótica de que esta cosa, asintóticamente, la distribución de p gorro es conocida y es una normal centrada en p gorro y con una cierta varianza, que es la que estamos mostrando aquí a continuación, que se estimaba a partir de la segunda derivada de la log verosimilitud. Entonces, yo tengo aquí la primera derivada. Ya voy a partir de esta... Ustedes podían ver mi cursor, ¿cierto? ¿Sí? Sí se ve. Ah, ya. Entonces, cuando digo aquí, 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 ya lo pueden ver. Entonces, a partir de esta expresión, que es un poco más fácil para sacarle la segunda derivada, me queda esto de acá. Ya, aquí había también, de nuevo, tener cuidado porque aquí sale un signo menos y otro menos y el signo queda igual. Y luego, agregando simplemente los términos, me queda esta expresión de aquí. Y aquí yo reemplacé la sumatoria de los x sub i por n por p gorro. Ya, para que me quede en función de p y de p gorro. Entonces, esa era la segunda derivada de L con respecto a p. Ya, y también con el agregado de que ahora está también en función de p y de p gorro. Y esto, para proseguir, ya había que evaluarlo en p gorro. En p igual a p gorro. Ya, que es lo que está acá. O sea, tomarle el negativo y evaluarlo en p igual a p gorro. Ya. Entonces, aquí se ve, bueno, va a quedar dos veces, dos términos p gorro cuadrado. Ya, que se eliminan. Después se puede factorizar. Y me va a quedar esta expresión de acá. N dividido por 1 menos p gorro dividido p gorro. Y ahora, para la incerteza, que es el último paso, que se calcula en función de la información de Fischer, lo único que había que faltar hacer era invertir esta expresión. O sea, me va a quedar 1 menos p, 1 menos p gorro por p gorro dividido n, raíz cuadrada de eso. Y ahí tengo la incerteza. ¿Ya? Y con eso solamente queda ver los resultados. Entonces aquí tengo, estoy dibujando el logaritmo, el logaritmo de la verosimilitud en función de p y en función de x, ya para distintos valores de p. Esa era una de las cosas que se pedía. Y aquí se marca el valor de máxima verosimilitud, que en este caso es 0.7623. Que está bastante cerca del valor real, que era 0.75. ¿Ya? Y eso es para n, esto es para n igual 100. Estoy usando todas las monedas. Entonces la otra pregunta es a ver cómo evolucionaba esta cosa. En función de las monedas. Asumiendo como, primero lanzo una, después lanzo otra, y después tengo 3 monedas, 4 monedas, 5 monedas. Y cómo evoluciona p gorro a medida que observo más lanzamientos. Ya ve que lo mismo que habíamos hecho, que habíamos hecho para la media de la gaussiana, en la clase anterior. Y el resultado se ve como esto. Entonces yo tengo la línea azul, que es p gorro. Entonces yo tengo aquí n. El lanzamiento, básicamente, es cuántas monedas. Desde una moneda hasta 100 monedas. Entonces voy calculando la media. La media muestral, que es el estimador de máxima verosimilitud de p gorro. Primero para una moneda, dos monedas, tres monedas. Yo solo tengo guardado aquí en un arreglo. Y para cada uno de ellos, además, calculo su incerteza. Que como ya vimos, era p gorro por 1 menos p gorro dividido n. Y raíz cuadrada de eso. ¿Ya? Entonces tengo p gorro, la línea azul. La incerteza de p gorro, que es esta sombra celeste que se va haciendo como más chica a medida que n aumenta. Lo cual es razonable, porque es inversamente proporcional a n. Y además se está mostrando la línea negra, que es el valor real, 0.75, y la línea punteada, que es 5% hacia arriba y 5% hacia abajo. Ya. Entonces este era uno de los gráficos. Aquí, bueno, me acuerdo que había una pregunta que decía para qué valor de n se cumplía que p menos p gorro tenía un error relativo al 5%. O algo así. Entonces, claro. Rodrigo, por ejemplo, me preguntó por Slack que qué pasa, él se dio cuenta de esta situación, de que se cumple aquí al principio, pero después ya no se cumple, y después se vuelve a cumplir, y después está como que oscila un poco. ¿Ya? Entonces aquí estaba bien, bueno, si describían el resultado como la primera vez que se cumplía, pero mucho mejor si decían, por ejemplo, claro, se cumple se cumple para esta cantidad de monedas que es si la chunto bien, 7 monedas, pero en realidad se cumple como más de forma más robusta cuando ya estamos hablando de más de 50 monedas. Entonces esas son observaciones observaciones interesantes que se podían hacer acá. Bueno, lo siguiente es extra, no se pedía, pero creo que igual es bueno que lo veamos, que es para darle como un poco más de intuición a esto, como ¿qué significa la segunda derivada? ¿Por qué la incerteza tiene relación con la segunda derivada? De hecho, lo que estamos viendo es que la incerteza está inversamente relacionada a la segunda derivada de P. ¿Ya? O sea, la segunda derivada, perdón, evaluada en P. Entonces, ¿qué significa eso? Aquí tengo dos ejemplos. Esto es la verosimilitud, no es la log verosimilitud, porque si la dejo como log verosimilitud, las curvas se ven demasiado chatas, se ven demasiado planas, no se nota. Y están, por supuesto, en distintas escalas, porque la log verosimilitud con 25 monedas y 100 monedas están en escalas totalmente distintas. Por eso es que las dejé dibujadas en distinta escala. Pero lo que yo quería que vieran aquí no es tanto el valor que toma la log verosimilitud, sino la curvatura. fíjense cómo la verosimilitud para 25 es mucho más ancha. Esto es la verosimilitud en función de P. Para 25 es mucho más ancha que para el caso 100. ¿Ya? Y la segunda derivada justamente tiene relación con la curvatura de esta cosa. Entonces, lo que estamos midiendo finalmente para decir que si es más incierto o no, que, claro, como cuando tengo 25 monedas, intuitivamente, eso es más incierto que cuando tengo 100. Mi estimador, mientras más monedas yo lanzo, es mejor. Pero eso está, eso lo estamos estimando a través de la segunda derivada que es la curvatura. ¿Ya? Básicamente estamos viendo el ancho de esta cosa. Entonces, esa es la razón de por qué se usa la información de feature. Y lo último que faltaba era esto. Es el sesgo. El sesgo del estimador. Bueno, para eso había que saber cuál es el valor esperado de una variable que es Bernoulli. Aquí tenemos n variables Bernoulli que todas van a tener el mismo valor esperado porque ya dijimos que son idénticamente distribuidas. Entonces, basta que lo hagamos para una. Y el valor esperado de una variable Bernoulli, recordemos el valor esperado que es, para el caso de una variable continua, sería la integral de x por f de x de x. Y para una variable discreta sería la sumatoria de x en todas sus posibilidades que en este caso son dos no más, cero y uno, por la función de densidad de probabilidad. En este caso es súper fácil ver que, bueno, x igual cero esto es cero, x igual uno esto es p. Entonces, la sumatoria de esto es p. Significa que el valor esperado de una variable Bernoulli es p. Y que me queda aquí, entonces, np dividido n, que por supuesto es igual a p. Entonces, vemos que el valor esperado de p gorro es igual a p. O sea que es incesgado. Sí. ¿Qué significa que el valor esperado sea p? Me lo he pensado harto igual, porque es como una probabilidad p. Entonces, yo, y yo solo puedo esperar cero o uno. Entonces, no sé, como que me enredo ahí. Pero p es un número. Claro, en este caso lo puedes interpretar como una probabilidad. Pero para calcular el valor esperado es mejor que lo consideres como un número simplemente. No pienses que es la probabilidad de que es cero o que es uno. No es necesario. Y lo que te da el valor esperado sería es como que observaste todo el rango y cuál es el valor más posible de esta variable. Claro, ahí me confundo porque los valores posibles son cero o uno nomás. ¿Y cómo va a decir que la variable Pero la variable en este caso aunque el valor esto no es el valor esperado Ah, sí, pues espérate. Claro, tienes razón porque X solamente puede tomar cero o uno. Claro. Pero igual tienes que considerar que aquí el X grande es la variable aleatoria. O sea, no es un lanzamiento de monedas sino que son muchos. Claro. O sea, son todas las veces que puedes lanzar la moneda. Sí, entonces tienes que imaginar como que lanzas la moneda muchas veces, cuentas las caras, cuentas las cruces y eso te debería dar algo cercano al valor esperado. Ya, perfecto. Y el valor esperado en este caso es pego. Claro, claro. Sí, ahí me quedo más claro. Gracias. Claro, no tiene sentido para como pensar, tú no le calculas el valor esperado como a la realización de la variable aleatoria sino que a la variable aleatoria misma. Claro, claro. Es como al proceso de la observación. Claro, es al proceso de lanzar la moneda. Ya, perfecto. Gracias. Ya, buena. Y había una pregunta en el chat, a ver, voy a dejar aquí abierto mejor. ¿Subirá esta solución? Sí, si quieren la puedo subir, no hay problema. Sí, obvio. No está en este minuto pero la puedo subir después de la clase. Lo que sí alcancé a actualizarlo, o sea, en el GitHub debería estar actualizado los cuadernillos 2 y 3 de esta lección 2. Pero la solución creo que no a ver keep status. No, la solución no la he subido pero la puedo subir enseguida. Ya, algo que no se haya entendido de esto. Alguna duda. Algo no esperado, no, que lo sorprendió o algo así. Esa parte del logaritmo me queda un poco la información de Fischer. ¿Esto? No dice que había que plantear el logaritmo, sí. ¿Esto de acá? Igual. Sí, eso un poco de ahí. ¿Pero qué es lo que pero esto no es de la información de Fischer? Esto es solamente No, me quedo con la información de Fischer que era la 3. Ya, pero se supone que la información de ¿Qué fue lo que dijo Alfredo primero? Vamos por parte. Ahí había que plantear el logaritmo de LP, ¿cierto? En función de P. Sí, sí. Ya, ¿y el logaritmo de LP, ¿cuál fue el resultado que llegó? El logaritmo de LP es esto de acá arriba. Claro, la sumatoria sí, 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 sí. Entonces, esto es una función de P. Bueno, aquí yo estoy omitiendo el I debería ser I igual 1 a N. Sí. Y eso, entonces, para cada P me da un puntito y eso es lo que estoy graficando acá. Pero eso tiene un valor fijo porque los resultados ya están tirados. Sí, sí, pero recuerda que la verosimilitud es una función de P. Entonces, yo la puedo evaluar en distintos P. Aquí los X y no están cambiando. Yo lo que hago es calcular esta sumatoria para cada uno de los valores de P distintos. Entonces, aquí estoy recorriendo P entre un número muy cercano a 0 y un número muy cercano a 1. Ando cada uno de los puntos de esta curva azul. Y en particular estoy mostrando el máximo que es el punto negro. Ah, ya yo pensé que se calquilaba con respecto a lo... Ya, ya, ya. Esto no es con respecto a X, es con respecto a P. Es una función de P. Ahora, dentro de todos estos P está el P real, que es 0.75, y está el P de máxima verosimilitud, que es el punto negro. Y ahora sí, María José, ¿qué es lo que tú me habías preguntado por algo distinto? Sí, en la 3, que era encontrar la información de fichas. No llegué hasta la última parte porque solo como que llegué a la segunda derivada nomás, que se supone que es lo que estaba dentro del elevado a menos 1 era la información de fichas. Claro. Entonces no calculé la raíz ni nada, ni lo invertí, ni nada. Solo llegué hasta ahí. Ya, pero ¿cuál era la pregunta? Estaba malo porque no llegué hasta el paso final. Ah, ya, es que decía la información de fichas y la varianza, la varianza es sigma cuadrado. Ah, ya, ya, ya. Pero si sacaste bien la información de fichas igual está bien. Pero entonces ¿cómo dibujaste esto? Porque aquí se pedía dibujar la incerteza. Sí. No, lo tengo igual, pero solo que arriba en el cálculo no lo hice. Ah, ya, ya, ya. O sea, no tienes el cálculo pero... Exacto. Ya. Sí. Sí, pero es que el cálculo es como invertirlo y sacarle raíz cuadrada no es trivial. Sí, solo que no lo anote. Lo importante era en realidad esta parte. Ajá, ya. Ya, ahí no hay problema. Ya, vamos entonces ahora a la clase. Ahí había otra pregunta al final, o sea, no es de la tarea que al final decía como que tan grande tiene que ser n para que la incerteza sea menor de la 005. Sí, sí. Esa no la... Sí, es que ahí, como dije antes, estaba como medio ambigua esa pregunta porque te fijas que para esta tirada de monedas pasa que se cumple al principio pero después se deja de cumplir. Cuando observo más monedas, después observo otras más, se cumple de nuevo, se deja de cumplir. Entonces, en realidad... En 4 se cumplía el toque. Claro, en 4 se cumplía el tiro. Entonces, en realidad yo formulé mal la pregunta. La pregunta debería haber sido como en qué, como para qué n esto se cumple de forma como robusta. Entonces, a los que dijeron, si alguien dijo que se cumple para n igual 4, está bien. Si alguien hizo la observación además de que esto se cumple robustamente más adelante, está también súper bien, eso se bonifica. Pero sí, la pregunta está como un poco mal formulada. Eso es porque hice la pregunta pero no miré el gráfico. Cuando miré el gráfico fue como ups. Ya, sentíme, está bien. Gracias. Ya. Ya, teníamos dos temas de modelamiento hoy día. la clase pasada vimos modelamiento paramétrico y del estilo frecuentista que era casi todo basado en la función de verosimilitud. Nos quedó el modelamiento paramétrico bayesiano que es un poco distinto porque va a estar basado en el posterior como vamos a ver y nos quedó también modelamiento no paramétrico. Entonces vamos a partir por el no paramétrico que es más o menos breve y después vamos a ir al paramétrico bayesiano. Entonces, recordar primero qué significaba no paramétrico. No paramétrico a pesar del nombre no significa que no tiene parámetros pero lo que significa es que no asume una distribución. Ya, como antes que para escribir la verosimilitud teníamos que asumir idénticamente distribuido todos distribuidos con X distribución. Por ejemplo con Gaussiana como vimos en la clase o Bernoulli como vieron ustedes en la tarea. Los métodos no paramétricos en cambio no asumen ninguna distribución. Tratan de modelar los datos sin hacer este tipo de supuesto. ¿Ya? Y el modelo tal vez más clásico y más usado es el histograma. El histograma revela la distribución que tienen los datos es un modelo empírico ¿Ya? Y que no asume ninguna distribución subyacente. No estamos asumiendo una distribución sino que simplemente estamos haciendo un ordenamiento y un conteo de datos. Así es como muchos de los métodos no paramétricos funcionan en base a estadísticos de orden. Eso lo vamos a ver en más detalle lo ven conmigo en dos semanas más si no me equivoco. Cuando vamos a tener una clase completamente dedicada a lo que sería estadística no paramétrica. ¿Ya? Y vamos a ver algunos test. Aquí simplemente vamos a ver lo que sería modelamiento no paramétrico donde el ejemplo más famoso como dije es el histograma que se ve más o menos así. Entonces aquí yo tengo una distribución inventada con dos modas ¿Ya? Son dos gaussianas una con peso 07 la otra con peso 03 y con distintas medias pero igual desviación estándar. Entonces aquí yo me inventé una distribución que es una mezcla de gaussianas que es una distribución bien especial vamos a tener una clase dedicada a lo que sería mezcla de gaussianas más adelante. Entonces aquí la estoy mostrando la línea negra ¿Ya? Y esta es una distribución que por ejemplo si nosotros dijéramos o asumiéramos que el modelo por ejemplo es gaussiano que tiene una moda gaussiana como vimos en la clase pasada probablemente no va a funcionar muy bien porque eso nunca va a capturar estas dos modas. Entonces el histograma ¿Qué es el histograma? Es una representación numérica de una distribución ¿Ya? Nos permite visualizar los datos es también usado mucho como una técnica de visualización de hecho como muchos otros métodos no paramétricos suelen usarse primero que los métodos paramétricos para la fase como de exploración de datos y en este caso el histograma se construye de una manera muy sencilla simplemente se ordenan los datos de menor a mayor se particiona el intervalo en los famosos bines o cajas ¿Ya? El usuario define cuántas cuantas cajas y luego se cuenta simplemente y si quiere uno estimar densidad en vez de conteo simplemente divide por el total de puntos que se están usando entonces los parámetros de este método no paramétrico son dónde están los bines y el tamaño de los bines ¿Ya? El histograma más sencillo asume que todos los bines son del mismo tamaño y que cuando termina un bin empieza otro ¿Ya? ese sería como bines uniformes pero eso es solamente una forma de definirlo porque uno podría poner los bines que quiera en realidad y donde quiera no necesariamente del mismo tamaño tampoco entonces aquí tenemos un ejemplillo de nuestra de esta distribución bimodal esta mezcla de gaussianas y calculamos el histograma y así es como se ve para 5 bines que se nota que no es muy apropiado porque ni siquiera alcanza a revelar que hay bimodalidad como demasiado grueso este histograma lo mismo pasaría si usáramos menos que eso 2 bines bueno o un bin no tiene ningún sentido 2 bines 5 bines 10 bines ahí ya se empieza como a notar mucho mejor la forma de la distribución entonces uno podría decir bueno pongámosle más bines y más bines y más bines así se ve con 20 así se ve con 50 así se ve con 100 entonces se fijan no hay que usar pocos bines porque nos perdemos la información importante de la distribución pero tampoco es muy buena idea usar muchos porque estos procesos aleatorios obviamente es un proceso aleatorio el que generó estos datos entonces si ocupo muchos bines muchas cajitas significa que voy a estar haciendo conteos con muy pocos datos ¿ya? y esos conteos van a terminar siendo ruidosos y por eso se ve así que como que sube y baja para todos lados o sea igual se ve más o menos la forma pero toda esa variabilidad es puro ruido que en realidad nos afecta a nosotros para entender qué es lo que está pasando aquí 50 o 20 bines es mucho mejor en este caso entonces los bines ¿cuántos bines? es un parámetro que nosotros tenemos que calibrar y que de hecho deberíamos calibrar en función de cuántos datos tenemos esa es una primera intuición si tenemos pocos datos entonces hay que usar pocos bines ¿ya? si tenemos hartos datos podríamos usar más bines sin peligro de que de que nos pase esto que al final estemos contando haciendo conteos muy pequeños ¿ya? parecido a lo que veíamos antes que cuando estamos haciendo un promedio de lanzar una moneda o dos monedas tres monedas cuatro monedas el ruido es grande pero después cuando ya he lanzado muchas el ruido cada vez empieza a disminuir mi promedio es cada vez más robusto más estable aquí pasa lo mismo en la práctica ¿cómo cómo se escoge? porque claro dijimos intuitivamente mientras más datos más bines pero ¿cómo podemos hacer esto como de manera un poco más formal? y aquí bueno entran hay varias reglas y varios métodos que sirven para hacer eso uno podría hacer por ejemplo hacer una especie de validación cruzada partir los datos hacer un histograma con un conjunto y después qué tan bien se representa qué tan bien se representan los datos que no ocupaste por esta distribución empírica que obtuviste eso sería como al estilo validación cruzada y se puede validar cruzadamente en este caso usando por ejemplo una de estas métricas como el error integrado promedio y lo otro es usar lo que se conoce como reglas del dedo o reglas del pulgar que es básicamente una especie de reglas sacadas de la manga pero que tiene algo como de sustento teórico y que se ocupa mucho porque son sencillas y te dan siempre un punto de partida bastante bueno y aquí es donde hay varias reglas aquí vamos a revisar una que es la regla de Silverman que se ocupa mucho para estimar entonces parámetros de ancho de histograma de ancho de bin de ancho de kernel y la regla de Silverman como que engloba un poco las intuiciones que nosotros teníamos o sea uno depende el ancho de los bines depende inversamente de la cantidad de puntos ¿ya? entonces mientras más puntos yo tengo más flaquitos son mis bines que es como lo que habíamos dicho recién ¿ya? solamente que ahí no hablamos de ancho hablamos de cantidad pero si asumimos que que son que todos tienen el mismo ancho entonces podemos hablar de ancho de cantidad de manera equivalente obviamente recordando que son inversamente proporcionales menos ancho más cantidad y viceversa entonces esta es la fórmula de del señor Silverman que depende de inversamente proporcional de n y directamente proporcional de sigma que es la decreción estándar ¿ya? entonces mientras mientras más ancho es el rango de mis datos ¿ya? más anchos son mis vines lo cual también es bastante intuitivo tiene bastante sentido en este caso estamos menos 10 y 10 pero si estuviéramos en menos 100 y 100 entonces sería razonable que los vines sean más más gordos ¿ya? lo mismo que sería más razonable que si tengo menos puntos tengo menos puntos mis vines también deberían ser más gordos entonces eso captura ambas intuiciones y ¿de dónde vienen estas constantes raras un quinto el n elevado a un quinto y el 0 9 es un cálculo esto es un cálculo que hizo Silverman donde asumió que la densidad que no se conoce es gaussiana y encontró el h óptimo si es que esa distribución fuera gaussiana entonces por eso digo que este h igual hay que tomárselo en la regla de Silverman igual hay que tomárselo con un poco de precaución porque nosotros ya vimos aquí que este h no es o sea que perdón que esta distribución no es gaussiana entonces un h que es óptimo para una gaussiana obviamente no le va a quedar tan bien pero en la práctica es siempre un buen punto de partida entonces conviene por ejemplo buscar cuál es este h con eso se puede por ejemplo calcular el número de bines en función del máximo y del mínimo y de h y calcular el histograma y ese es casi siempre un buen punto de partida después se puede explorar un poco cómo sería un poquito más grande que el valor cómo sería con un h un poquito más grande o un poquito más chico ya bueno los bines aquí hay los otros tipos de bines los bines pueden tener distintos anchos no necesariamente tienen que ser todos del mismo ancho también podrían tener distintas fronteras ya no tendría por qué terminar un bine y al tiro empezar otro ya hay toda todo un rango de técnicas que que se dedica como como a escoger bines óptimo hay una teoría por ejemplo que se llama bloques vallesiano que busca eso por ejemplo pero el caso más ¿tengo una restricción? ah sí perdón ¿tengo restricción ahí cuando dejo lugares sin bines tiene que no haber datos en ese lugar? o o sea que yo sepa no hay ninguna restricción ah ya 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 pero obviamente si si tienes una parte como si tienes una parte que tiene datos y tú no pones un bine entonces los estás ignorando claro eso igual podría ser bueno en algunas ocasiones por ejemplo si tienes dos puntos súper locos que se escaparon así muy lejos pero claramente outliers como que tal vez no tiene tanto sentido ponerles un bine claro claro perfecto súper gracias ya otra técnica que es similar al histograma pero que se acerca busca como acercarse un poquito más a lo que sería la distribución que es la línea negra ya es KDE o Kernel Density Estimation entonces KDE también es un método no paramétrico y lo que lo que hace como funciona es que en cada dato que tú tengas tú le pones arriba un kernel y después sumas todos los kernels un kernel es como una ventanita que puede tener distintas formas y aquí es donde viene un poco la parte media confusa porque por ejemplo hay un kernel que es el kernel gaussiano que tiene forma de gaussiana pero eso no significa que yo esté asumiendo que la distribución es gaussiana eso aquí dejé un mensajito justamente diciendo eso que el kernel gaussiano usar kernel gaussiano no significa no significa que tú estés asumiendo distribución gaussiana en ningún caso porque lo que estamos haciendo es poner una gaussiana arriba de cada dato y luego sumar todas esas gaussianas y bueno y suma de gaussiana no es gaussiana es una mezcla de gaussiana entonces esta es la fórmula se usa siempre una ventana que uno pueda como trasladar y escalar entonces la gaussiana es un candidato un candidato bastante usado pero no es la única se puede usar también una ventana de tipo triangular hay varias que se pueden usar y yo aquí les voy a mostrarles un ejemplo con la librería Scikit-Learn que implementa KDE Kernel Density en su módulo Neighbors o Vecinos entonces bueno aquí está calculado el H de Silverman y lo que voy a hacer acá es hacer KDE entonces tengo tengo dos parámetros que estoy moviendo estoy probando algunos Kernel distintos ya el que está ahí por defecto es el Kernel gaussiano eso resulta en la línea azul se ve poco así que la voy a pongámosle un poco más de grosor está mejor está un poquito de alfa ya ahí está entonces la línea azul me arrebiento no me gustó ahí sí bueno los que están tomando el curso de visualización de la información me pueden ayudar a tomar estas decisiones decisiones de color de hecho tal vez aquí en este caso un ejemplo un ejemplo bueno porque el negro y el azul como que no tiene mucho contraste tal vez no debería usar negro ya entonces el azul en este caso es el KDE tenemos que recordar entonces que yo tengo este vector X que yo creé antes que tiene todos estos puntos ya que tiene todos estos datos a ver dónde es que creé esta cosa no perdón es hat X hat X son mis realizaciones hat X son las realizaciones que yo he estado ocupando ya entonces son todos estos datos y yo a cada uno de estos le pongo una gaussiana encima y después sumo todas las gaussianas eso es KDE y la suma de todas las gaussianas es la línea celeste ya y la distribución real que yo usé para generar esto es la línea negra entonces fíjense esto es bien distinto al histograma que me daba como una representación que no era continua era como con escalones ya esto es una representación continua de hecho se fijan que tengo lo que me da es este f gorro ya que se vuelve como un estimador de f de la función de densidad de probabilidad que depende de X entonces yo lo puedo evaluar en distintos valores de X incluso en aquellos que yo no he observado ya y yo estaba usando el H de Silverman y esto se fijan aquí estoy usando me inventé como una variable K que en realidad yo dejé esto parametrizado como como el ancho de la gaussiana como el ancho de Silverman por K ya porque quiero probar valores valores que sean proporcionales al ancho de Silverman entonces cuando K es igual a 1 tengo el ancho de Silverman cuando K es igual a 2 es el doble del ancho de Silverman el cuadruple del ancho de Silverman se fijan mientras más anchas más gordas son mis gaussianas entonces más suave termina siendo la distribución ya eso era con 1 esto es la mitad del ancho de Silverman ahí ya se empiezan a ver algunos como detallitos del ruido un cuarto y un octavo que claramente ya es como muy ruidoso entonces ahí por explorar algunos valores en torno al ancho de Silverman y eso es con kernel gaussiano kernel exponencial kernel epanécnico que supuestamente es el kernel óptimo para todo o algo así si recuerdo bien ese teorema y Top Hat que ni me acuerdo cuál era podríamos buscarlo y esto debería sumar 1 si yo lo integro o sea funciona como una función de densidad cualquiera sí pues debería sumar 1 debería sumar 1 porque todos los kernel los kernel tienen que sumar 1 hay algunas restricciones para que una función sea definida como kernel o sea el kernel tiene que integrar a 1 tiene que ser positivo tiene que tener media 0 entonces tú sumas todos esos kernels que todos integran a 1 y divides por n y te va a dar una cosa que también integra 1 entonces claro uno puede usar cualquier cosa como kernel en realidad aquí están las figuras de los kernels entonces Top Hat es un kernel cuadrado gaussiano exponencial lineal coseno y epanécnico y de hecho aquí hay un aquí hay un mono que está como de hecho mejor que el que yo les estaba mostrando podría haberles mostrado esto nomás Top Hat me queda como un histograma claro Top Hat va a terminar como una especie de histograma exacto como escalonado aquí se pueden ver las cruces negras son los datos entonces ahí se puede ver se puede notar mejor como como queda esto cuando porque hay que imaginarse que arriba de cada uno de estos hay una gaussiana en el caso de la línea azul hay una gaussiana todas las gaussianas se suman y queda la línea esta línea azul suave que está ahí abajo ya entonces dos maneras de representar de obtener un modelo de una distribución de los datos que no hacen ningún supuesto sobre los datos no suponen ninguna distribución más bien no es que no hagan ningún supuesto porque los métodos no paramétricos a veces hacen supuestos lo que sí nunca hacen es suponer una distribución y aquí no supusimos ninguna distribución el primer caso en el histograma simplemente los ordenamos y contamos y en el segundo le pusimos esta gaussiana encima cada uno y después sumamos todas las gaussiana ya bueno otros métodos no paramétricos famosos la mayoría bueno del ámbito de machine learning las máquinas de soporte vectorial los procesos gaussianos los vecinos más cercanos también es un método que no supone ninguna distribución regresión con kernel esto vamos a ver algunos de estos en clases más adelante y otro método no paramétrico que me gustaría revisar brevemente que igual lo vamos a ver más adelante la clase anterior y esta es como una especie de 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 índice porque después muchas de estas técnicas las vamos a ver en más detalle entonces bootstrap para los que no hicieron el computación científica conmigo que ahí lo vimos lo vimos en poco más detalle rápidamente mencionar que es un método para estimar incerteza que es no paramétrico ya sería la contraparte de los intervalos de confianza paramétricos que ustedes van a ver en la próxima clase cuando Eliana haga la clase de inferencia paramétrica y ahí vean desde hipótesis intervalos de confianza la contraparte no paramétrica de los intervalos de confianza es bootstrap entonces bootstrap lo que hace es estimar un intervalo de confianza sin hacer supuestos bueno en realidad sin hacer supuestos de cómo se distribuyen los datos porque igual hace un supuesto de que son independientes y como yo supongo que son independientes significa que puedo hacer un reordenamiento como lo que estoy haciendo acá entonces este es el típico ejemplo yo tengo cinco datos cinco datos observados y yo lo que hago es que creo nuevas versiones de mi dataset donde están un poquito desordenados entonces ¿qué hago? mantengo siempre que el dataset tiene cinco valores pero me tapo los ojos y saco una pelotita la devuelvo otra pelotita la devuelvo hasta que tengo cinco pelotitas y a veces algunas se repiten y otras no esta es entonces una técnica de muestreo que se llama bootstrap resampling y yo puedo hacer eso varias veces y generar una serie de conjuntos distintos pero que todos son similares a mi dataset original y uno podría decir bueno pero ¿y para qué hice esto? la respuesta es que si yo tengo un estimador por ejemplo como el promedio yo lo calculo para mi dataset real y después uso estos resampling uso estos remuestreos a cada uno le calculo la media le calculo el mismo estimador y eso me da una distribución me va una distribución para el estimador si esa distribución es ancha entonces la incerteza del estimador es alta si esa distribución es delgada entonces la incerteza es baja bueno aquí está nuevamente explicado lo que acabo de decir se crean T datasets nuevos todos con la misma cantidad de observaciones que el original pero haciendo muestreo con reemplazo se calcula el estimador en cada uno de ellos y con eso tengo una distribución empírica una distribución empírica que yo puedo después dibujar como un histograma o como un KDE aquí en este ejemplo la voy a mostrar como un KDE entonces ¿qué tengo aquí? la línea negra es tengo datos generados con media cero y varianza unitaria tengo el estimador de máxima verosimilitud de los datos que es el punto negro ¿ya? y tengo la distribución asintótica del estimador de máxima verosimilitud que es esto que es esto de acá la línea negra entonces aquí estoy usando el estimador de máxima verosimilitud y su varianza asintótica que es sigma dividido la raíz de n en este caso estoy asumiendo que sigma es conocido por eso llegué y le puse uno normalmente normalmente eso no siempre se va a conocer y eso es la distribución gaussiana negra esta es la distribución asintótica del estimador de máxima verosimilitud y lo que está detrás es la distribución la distribución empírica este histograma la distribución empírica que yo obtuve de hacer t igual 100 reordenamientos y de los 100 reordenamientos obtuve 100 promedios y los 100 promedios el histograma de eso es la cosa celeste que está atrás entonces y n que era bueno n es el tamaño de mi dataset voy a mantener el tamaño de mi dataset fijo voy a ver qué pasa cuando hago ahora t igual 1000 t igual 10.000 bueno ya con t igual 1000 se nota que estoy aproximándome bastante bien a la distribución a la distribución asintótica entonces la diferencia es que en este caso yo no hice ningún supuesto entonces claro en este caso yo conozco la distribución asintótica entonces la puedo dibujar que es esta cosa negra pero si yo tuviera un dataset donde yo no conociera la distribución asintótica o simplemente la distribución es muy complicada para calcularle una distribución asintótica ya no quiero perder tiempo en eso mejor uso bootstrap y obtengo una distribución empírica ya como la que está como esta celeste que está acá que se ve que aproxima bastante bien la distribución asintótica y aquí yo estoy como el que predica pero no practica porque estoy dibujando estoy haciendo el histograma y no estoy cambiando el número de bines o sea el valor por defecto de de esto es estoy usando una función de matplotlib para calcular el histograma también está en numpy y en scipy beans dice creo que era 10 si es que no no decía nada va no lo veo parece que que raro que no lo diga pero si contamos 3 6 9 10 son 10 que raro que no lo diga en la documentación pero bueno tal vez no lo leí bien no entonces estoy usando 10 bines 10 bines para 100 eso es como razonable tal vez pero para 1000 10 bines y para 10 mil 10 bines son demasiados datos para tan pocos bines entonces claro yo debería en realidad usar un h un h por ejemplo como el que me da la regla de Silverman aquí que escale que se modifique con n así que lamento que esté estoy predicando pero no practicando como dice el dicho ya bueno y acá está el intervalo de confianza empírico ¿cómo se calcula el intervalo de confianza empírico en este caso? fíjense yo tengo mi distribución tengo tengo este bueno podríamos revisar este código también se fijan como yo hice este este vector de de medias lo que hice que es que para cada uno de los t remuestreos entonces yo estoy remuestreando mis datos con esta función que se llama choice que lo que hace es que yo le doy un vector x y le digo que me devuelva un vector de largo x también pero que fue remuestreado con reemplazo entonces la función choice de NumPy hace justo lo que yo quiero ideal para hacer bootstrap y a eso le calculo la media y ahí tengo entonces la media para este remuestreo y si eso lo hago t veces entonces voy a tener un arreglo una lista larga con las t medias ya y después simplemente lo que tengo que hacer es ordenarlas si yo quiero obtener el intervalo de confianza las puedo ordenar y buscar de la más chica a la más grande cuál es la que está ubicada en la posición 0.05 por t y cuál es la que está ubicada en la posición 0.95 por t y ese es mi intervalo de confianza empírico ya que en este caso dice que está entre menos 0.11 o sea por aquí y 0.22 o sea por acá y sería sin tener que hacer supuestos raros calcular p-values y cosas así por eso es que me gusta bootstrap además siento que aprovecha es muy computacional así que es como afín con nosotros los informáticos ya para la última parte de la clase entonces ya vimos lo que es no paramétrico vimos la solución de la tarea anterior y ahora vamos a ver el modelamiento paramétrico pero versión bayesiana entonces para eso tenemos que recordar que era todo esto de de la premisa bayesiana ya recordar que hay algo un poco más allá de simplemente usar la verosimilitud entonces vamos al teorema de bayes si nosotros queremos como toda la información posible sobre el estima sobre sobre nuestro parámetro en este caso teta ya estoy un parámetro cualquiera si yo quiero toda la información posible sobre ese parámetro entonces lo que quiero es esto ya este posterior cuál es la probabilidad de teta dado que conozco mis datos ya los datos ya los tengo los conozco entonces cuál es cuál es la probabilidad de teta dado que observé estos datos ya y esto va a ser una distribución entonces a diferencia del caso frecuentista yo estoy asumiendo que teta ya no es como un número fijo ya no es un estimador puntual como dicen sino que es una distribución y que tiene incerteza entonces usando teorema de Bayes yo puedo escribir esto como la conjunta dividido la marginal p de x y usando además las propiedades regla de la cadena y la ley de probabilidades totales lo puedo escribir como en esta forma que es la más típica ya donde tengo p de x dado teta que es la verosimilitud que ya vimos harto en detalle en la clase anterior y este término que es nuevo que es p de teta que es la cual es la probabilidad de teta pero pero todavía cuando no he observado ningún dato ya esto es lo que se llama el prior entonces prior y esto es posterior y nos interesa entonces saber como cambia p de teta una vez que yo observé la data que tengo aquí entre manos entonces p de teta que es el prior es usualmente un supuesto nosotros suponemos una cierta distribución para p de teta ¿qué distribución puede ser? bueno ahí vamos a hablar harto de cómo escoger ese prior o sea si uno tiene por ejemplo algún experimento anterior que te aporte algo de información eso es súper importante porque se puede usar como prior si uno no sabe nada entonces ni siquiera tiene una intuición razonable entonces el prior debería tratar de no ser muy informativo ahí vamos a ver qué significa un prior informativo y uno no informativo bueno en todo caso hasta cierto grado porque este tema bayesiano lo vamos a ver en detalle es como de los últimos temas de este curso ahí vamos a volver a esto entonces tengo verosimilitud prior y abajo tengo lo mismo pero integrado en teta esto que usualmente se conoce como la evidencia o la verosimilitud marginal y aquí estoy diciendo además que el posterior es proporcional a la la verosimilitud por el prior recuerden este término de abajo este término de abajo se fijan está integrado en teta o sea no depende de teta entonces si yo quiero optimizar este término el posterior entonces el p de x la evidencia es una constante que en realidad no me interesa mucho si yo solamente quiero optimizar por eso es que es importante tener en consideración como este último paso ¿ya? si yo solamente quiero el máximo del posterior que es lo que vamos a ver más adelante yo puedo usar solamente la verosimilitud y el prior y saltarme esta integral que es media difícil obviamente si yo quiero el posterior completo entonces ahí bueno tengo que resolver esta integral ya entonces algunos comentarios de por qué y cuándo usar este formalismo ¿ya? ¿por qué usar el lado bayesiano si ya el frecuentista ya nos da una solución? de hecho hay dos puntos más que hacen que esto sea como tal vez un despropósito que es hay muchos casos donde la inferencia bayesiana y la frecuentista no van a ser muy distintas ¿ya? y en general la bayesiana va a ser harto más difícil de calcular ¿ya? requiere requiere la mayoría de los casos requiere poder de cómputo la frecuentista se puede hacer hasta a mano a veces pero bueno poder de cómputo no nos falta hoy en día entonces esto tal vez ya no es tan terrible ¿cuáles son entonces las ventajas que aporta este formalismo bayesiano? ¿ya? lo primero es que podemos integrar podemos agregar algunos parámetros e integrarlos en esta formulación por ejemplo parámetros que no conocemos parámetros que son latentes o parámetros o parámetros o data que están perdidos ya todo esto se puede como agregar en el formalismo bayesiano de hecho más adelante vamos a ver modelos de variables latentes ¿ya? cuando veamos PCA y factor analysis lo segundo es que este prior ya que uno podría decir pero bueno ¿para qué estoy agregando esto? este prior actúa como regularizador ¿ya? entonces en el caso donde yo tengo múltiples soluciones me ayuda a escoger cuál es la mejor bueno y por supuesto la idea del prior es que yo puedo agregar data o puedo agregar algún resultado anterior de hecho yo podría usar un posterior de un experimento anterior como prior en el experimento actual esto ya se entiende entonces como una cosa medio iterativa yo voy actualizando el posterior y eso lo como como prior y así voy mejorando cada vez mi estimación bueno y lo mejor tal vez lo más rescatable y lo más importante es que tengo incorporada incerteza en mis mediciones en mis parámetros y en mis predicciones ya no tengo que estar haciendo como intervalos de confianza cuestiones asintóticas raras sino que tengo directamente la distribución completa y con esa yo hago lo que quiero ¿ya? entonces ¿cuál sería el proceso de inferencia en el caso bayesiano se parece se fijan un poco a lo que vimos en el caso frecuentista formulamos una verosimilitud al igual que el frecuentista la diferencia claro es que el paso 2 que tenemos que coger un prior eso no lo teníamos que hacer antes con eso construimos la distribución conjunta y después usamos teorema de Bayes para encontrar el posterior ¿ya? y luego cuando yo estoy en este punto ya tendría que decidir como ¿qué hago? ¿quiero solamente un estimador del máximo posteriori o quiero el posterior completo? eso depende un poco de qué métodos tengo disponibles entonces nosotros primero vamos a ver lo que es este máximo posteriori y después vamos a ver cómo obtener el posterior completo bueno por supuesto el último paso siempre es criticar el modelo ver cómo mejorarlo y tal vez volver al paso uno o al paso dos y mejorar iterativamente y de forma incremental entonces ¿qué es el máximo posteriori? primero es como lo que yo llamo como el bayesiano pobre ¿ya? porque me da usa el prior pero no me da una distribución me da de nuevo un número igual que el frecuentista entonces por eso yo lo llamo bayesiano pobre entonces ¿qué es el máximo posteriori? es simplemente tomar el argumento máximo del posterior ¿ya? es solamente un punto del posterior y el argumento máximo del posterior es igual al argumento máximo de la verosimilitud por el prior porque el término que es ese que era constante la integral no me aporta nada para encontrar el máximo entonces me lo puedo saltar aquí y por lo mismo que vimos antes en el caso de la verosimilitud yo puedo aplicarle el logaritmo porque el logaritmo el máximo del logaritmo de f y el máximo de f son iguales entonces yo puedo agregar aquí el logaritmo y eso hace que me desacople la verosimilitud con el prior haciéndolo aún más fácil de calcular ¿ya? y de hecho esta parte de aquí tengo log verosimilitud lo mismo de antes y ahora la diferencia es que tengo log prior ¿Rosy? ¿Sí? Dos preguntas ¿ahí en esa parte el logaritmo no debería quedar como logaritmo también el que te agorra? logaritmo de teta gorro no o sea si uno aplica el logaritmo se aplica todo no pero es que no estoy aplicando logaritmo a ambos lados lo que estoy haciendo es aplicando logaritmo a esto recuerda que yo no estoy diciendo que 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 esto es igual a esto yo lo que estoy diciendo es que el máximo de esto es igual al máximo de esto es un poco distinto o sea eso lo puedo zafar con eso porque tengo aquí argumento máximo argumento máximo ya ok por lo mismo que vimos antes que el logaritmo como es monotónico entonces yo puedo aplicar logaritmo y el máximo el valor teta máximo va a ser el mismo ¿cuál era la otra pregunta? ¿qué logaritmo es? ¿logaritmo natural? da lo mismo los dos logaritmos son monotónicos pero claro típicamente es el logaritmo natural ok pero si usara el logaritmo en base 10 también podría ser pero eso es como más extraño ¿profe? ¿sí? ¿para qué estamos calculando el máximo a posteriori me perdí un poco disculpe es como un reemplazo del del estimador de máxima verosimilitud pero para ponerlo en la otra fórmula después o es que no sé cómo se conecta esto con lo que estábamos viendo recién porque me distraje unos minutos ya o sea lo que más querríamos nosotros es esto ¿cierto? el posterior claro pero si somos pobres y no tenemos acceso al posterior entonces podríamos conformarnos con el valor máximo de ese posterior que no es lo mismo que el valor máximo de la verosimilitud porque ahora tenemos el prior entonces el el máximo a posteriori es como una cosa intermedia entre tener todo el posterior y tener solamente el valor de máxima verosimilitud no es que uno reemplace al otro o sea claro no es que no es que el máximo posterior reemplace al posterior completo pues para nada es como una versión pobre del posterior completo ya perfecto gracias entonces como en orden de complejidad lo más fácil sería calcular la verosimilitud luego lo más luego vendría calcular el máximo posteriori y después vendría ya el posterior completo bueno pero para el posterior completo necesitamos hablar un poco de priors porque está aquí el prior metido entonces si vamos a maximizar esto en función de teta obviamente este término va a aportar entonces ¿qué es un prior? hay un poco de discusión al respecto de todas formas cuando veamos de nuevo bayesiano análisis bayesiano cerca del final del curso vamos a hablar ahí harto más extendido de priors porque es como todo el mundo entonces un prior básicamente es un resumen lo que trata de hacer es resumir toda la información que tenemos sobre teta de antemano ¿ya? entonces ¿qué podríamos saber de teta de antemano? bueno podríamos saber por ejemplo que el parámetro es acotado podríamos saber que teta se mueve en un rango ¿ya? no está entre menos infinito e infinito eso es alguna información que podríamos tener a priori podríamos saber que es positivo ¿ya? no sé pues tal vez un parámetro que representa que representa no sé la altura o el peso de las personas sería raro tener una persona con peso negativo o altura negativa entonces sabemos que está de cero para arriba de hecho ahí sabemos que tiene un rango ¿ya? ese sería el caso de 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 priors por ejemplo o sea de parámetros que nosotros sabemos que se mueven en un cierto rango ya sabemos podemos estimar hacer una estimación conservadora de su mínimo y su máximo lo mismo si por ejemplo esto es para un número pero si tenemos una matriz podríamos decir que es semidefinida positiva ¿ya? y si tenemos un vector de probabilidad entonces eso tiene que estar en el simplex si yo tengo tres números que corresponden a una probabilidad cada uno tiene que estar entre cero y uno y deben sumar uno entonces esa es una como una una restricción básicamente y esto esto se explica todavía son como sin ni siquiera decir aún sin ni siquiera usar información de experimentos previos entonces de un experimento previo yo podría tener todo un posterior para usar como prior aquí estoy asumiendo que no tengo eso y que puedo hacer por lo menos puedo hacer siempre esta supuestos simples luego los priors bueno aquí hay una descripción de 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 algunos priors un prior podría ser o más bien como se describe un prior un prior podría ser informativo ¿ya? se dice un prior informativo por ejemplo como el que está acá se fijan que yo estoy diciendo que la distribución de teta es una normal con mu 5,4 y una varianza muy pequeña entonces este prior está súper seguro del valor de teta mientras más seguro es el prior más informativo se dice que es un prior que es débilmente informativo podría ser por ejemplo uno como este media cero y varianza 100 que cubre un rango muy grande y un prior no informativo o un prior objetivo ¿ya? podría ser uno de los que ya mencionamos ya que no sé porque es positivo no tengo idea en qué rango está pero sé que es positivo y la idea de los prior por supuesto ¿para qué quiero agregar yo un prior? la idea es darle peso a los valores que son posibles si yo sé que mi parámetro solamente es válido en una cierta zona entonces yo quiero que esa sea la zona de mayor probabilidad por supuesto también si yo sé que hay lugares donde yo sé que mi parámetro es imposible que tome ese valor entonces debería forzar a que ese valor no tenga peso entonces básicamente se comportan como un regularizador ¿ya? cuando tengo múltiples soluciones y necesito escoger una entonces el prior me da un poco de información adicional que me ayuda por ejemplo a descartar soluciones inválidas o a darle más peso a la solución más probable bueno y para una mayor lectura sobre prior como dije vamos a hablar más de eso más adelante pero por mientras está está este post del PaiStan con recomendaciones para prior que es súper bueno yo casi cada vez que necesito que estoy haciendo un experimento nuevo y que no tengo idea que prior podría ocupar voy aquí y hay algunos principios hay algunos consejos sobre qué prior usar para cada caso y bueno de la literatura del libro del curso del Murphy la sección 5.4 que es sobre prior otra manera de escoger prior es por ejemplo basarse en un prior que sea conjugado y eso es lo que vamos a ver un poquitito más adelante vamos a ver qué significa conjugado y por qué es buena idea en algunos casos usarlo un ejemplo tal como vimos entonces el MLE para la distribución gaussiana vamos a hacer ahora el MAP el estimador de máximo posterior y de la distribución gaussiana de su media en particular entonces yo tengo por un lado bueno vamos a asumir la versión más simple que es cuando la varianza es conocida entonces tengo que la verosimilitud ya es gaussiana entonces tengo la log verosimilitud esto lo pueden ver de la clase anterior si no se acuerdan aquí directamente mostré el resultado pero esto venía de asumir que cada observación se distribuye gaussiana entonces una pitatoria de gaussiana es que le aplico el logaritmo y me queda esto ¿ya? y además para este caso voy a asumir que el parámetro se distribuye gaussiano se fijan esto es la verosimilitud y esto es mis supuestos para la distribución de teta del parámetro que en este caso es mu estoy usando estoy haciendo esto solo para mu asumiendo sigma conocido entonces yo voy a asumir que mu se distribuye normal también con un mu cero y un sigma cero que de momento yo no les voy a decir nada no voy a asumir que tiene ningún valor entonces la solución me va a quedar en función de mu cero y sigma cero bueno y el logaritmo de eso es equivalente al que vimos antes ¿ya? entonces me queda en función de mu mu cero y sigma cero y yo sumo ahora estas cosas y derivo en función de mu y hay dos términos que van a sobrevivir el primer término de cada una de estas expresiones se va a eliminar entonces ¿por qué no? dependen de mu entonces tengo esto tengo esto igualo a eso a cero y me da el estimador de máxima posterior que se fijan es bastante distinto del estimador de máxima verosimilitud de hecho el estimador de máxima verosimilitud que es esta la media muestral está aquí entonces ahora vamos a ver algunos casos porque para unos ciertos valores de mu cero sigma cero y n entonces el estimador de máximo posterior y de máxima verosimilitud son iguales eso es lo que vamos a ver ahora entonces por supuesto es importante no confundir el sigma con el sigma cero porque sigma el sigma de la verosimilitud en este caso tenía relación con el ruido de mi proceso de observación la verosimilitud tiene relación con el proceso de observación y sigma es el ruido de ese proceso en cambio el sigma cero es mi desconocimiento de mu si sigma cero es grande entonces yo no tengo idea de dónde está mu si es pequeño entonces yo tengo una idea bastante segura de dónde está mu y aquí hay un caso particular para que vayamos como entendiendo la noción voy a asumir entonces que el prior es una normal estándar o sea que mu cero es igual a cero y que sigma cero es igual a uno y si asumo eso la expresión anterior se reduce queda un poquito más sencilla y ahí me queda uno sobre uno más sigma cuadrado dividido n por el estimador de máxima verosimilitud entonces es como el estimador de máxima verosimilitud pero con un factor corrector y podemos ver que cuando n tiende a infinito por ejemplo ya este término aquí deja de tener relevancia y se aproxima al valor de máxima verosimilitud entonces cuando n es grande convergen al mismo valor también podrían también convergen al mismo valor por ejemplo ahora ya no voy a asumir que es una normal estándar sino que voy a asumir que es una normal con media cero y sigma cero pero si sigma cero tendiera a infinito entonces nuevamente va a ser igual que el estimador de máxima verosimilitud entonces tengo dos casos donde el máximo posteriori converge al estimador de máxima verosimilitud que es cuando tengo muchos datos se fijan cuando yo tengo muchos datos la verosimilitud cobra mucho más relevancia que el prior y cuando el sigma cero es infinito significa que mi prior no me está aportando en nada porque básicamente no tiene idea donde está el mu entonces nuevamente solamente puedo decidir con la verosimilitud entonces esos son dos casos límites bueno y esa es la intuición detrás de estos casos particulares y para el caso general se puede hacer algo parecido entonces ahora que ya vimos como cada uno de estos casos vamos al caso general volvemos a la ecuación FEA que aquí le hice un pequeño reordenamiento para mostrar que esto viene a ser como una especie de versión ponderada una ponderación entre el valor de máxima verosimilitud y el mu cero del prior entonces el prior tengo por un lado el prior tiene una idea de donde está mu que es mu cero y la verosimilitud tiene una idea de donde está mu que es x gorro y W va a promediar estos dos para encontrar el estimador de máximo posteriori y el W este factor ya depende de sigma cuadrado de sigma de sigma cero cuadrado y de n entonces cuando tengo un n muy grande ya el W va a tender a uno que es lo que dije antes si tengo muchos datos la verosimilitud manda si lo mismo si el sigma cero es muy grande significa que mi prior no me aporta nada entonces la verosimilitud manda nuevamente pero si sigma es grande significa que el ruido es muy grande no puedo confiar en mi verosimilitud y el prior manda es como que se me echó a perder el sensor entonces lo mejor que puedo hacer es confiar en el prior porque el sensor para qué si está malo ese es como el 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 balance entre el estimador de máxima de similitud y lo que me aporta el prior en este caso ya bueno aquí está repetido lo que acabo de decir cuando las muestras son ruidosas entonces confío más en el prior cuando tengo cuando tengo pocas muestras también confío más en el prior o más más que confío más en el prior el prior toma más relevancia bueno esto cuando veamos regresión vamos a tener una clase dedicada full a regresión así que no voy a hablar mucho de esto pero para los que ya vieron regresión conmigo en algún curso anterior como computación científica o inteligencia artificial se puede ver que esta solución de máximo posteriori que está aquí arriba en este caso es equivalente a esta cosa que está aquí abajo que no es más que mínimo cuadrado con una regularización entonces regularización y map son básicamente lo mismo entonces tienen la misma la misma interpretación la diferencia es que cuando uno regulariza uno no asume prior no asume una distribución pero si dice por ejemplo que voy a regularizar con norma cuadrada pero la norma cuadrada es igual asumir una distribución gaussiana entonces finalmente la reflexión aquí es que cuando uno regulariza cree que no está asumiendo nada pero en realidad sí lo está haciendo si uno usa norma L2 entonces está asumiendo gaussiana o si uno asume norma L1 entonces está asumiendo otra cosa otro prior la plasiana y para más discusión de esto la 3.4 del HASTIT de Chirani-Fritman y la clase de regresión donde vamos a ver regularización en harto detalle así que para los que no se acordaban de esto no se preocupen porque va a ser tema central en una clase más avanzada ya y hasta aquí puro map no más pero ahora queremos el posterior pues esa era la gracia de esto entonces el map es solamente un estimado puntual ya pero yo quiero el posterior ¿cómo podemos obtener un posterior analítico? ya entonces en este caso que es el caso donde la verosimilitud es gaussiana y donde el prior es gaussiano se cumple algo muy especial y muy particular que es que entonces el posterior recordemos era proporcional a la verosimilitud por el prior aquí aquí los estoy escribiendo y yo puedo juntar estos términos básicamente me va a quedar un exponencial con esto más esto reordenar y lo que me va a quedar es esto de acá entonces la multiplicación de dos gaussianas es otra gaussiana no todas las distribuciones cumplen esto de hecho cuando se cumple que una distribución x multiplicada por el prior me da la misma distribución que tenía el prior entonces eso se llama eso se llama distribuciones conjugadas entonces la gaussiana es conjugada consigo misma ustedes en la tarea van a ver que Bernoulli la verosimilitud Bernoulli es conjugada con la beta porque el posterior me da beta también entonces la demostración de esto es media corchuga aquí está aquí está el resultado como más general y aquí deje un link a un pdf que tiene la la demostración por suerte para Bernoulli beta es bastante más fácil así que no ahí la matemática no debería complicarlos ya entonces en este caso el posterior no salió gratis porque gaussiana por gaussiana es otra gaussiana significa que el posterior p de teta dado x es gaussiano y podemos calcular la evidencia súper fácil porque es súper fácil integrar una gaussiana bueno no es tan fácil pero ya sabemos cuál es el resultado y aquí entonces les quiero mostrar un ejemplo voy a crear datos con media mu y sigma 1 y voy a mostrar la distribución asintótica del MLE y la vamos a comparar con el posterior este posterior que está acá ¿ya? el posterior que resulta de esta conjugación de los prior y voy a mostrar el prior también en naranjo y la idea es jugar un poco ver qué pasa cuando n crece o cuando sigma 0 crece y para eso yo voy a usar scipy stats entonces de scipy stats voy a importar la distribución normal ¿ya? entonces bueno aquí le puse el nombre gaussiana que tiene dos parámetros como bien sabemos la media y en este caso que se llama location y scale que corresponde a la definición estándar no a la varianza entonces creo los datos y este código de aquí lo que va a hacer es bueno crear los datos vamos a usar con distinto n probar distintos valores de n después la verosimilitud y su distribución asintótica que sabemos que está en torno al promedio y con una desviación estándar que es igual a la varianza a la varianza a la raíz cuadrada de la varianza dividido n entonces este objeto todos los objetos que están en scipy.stats que son una distribución tienen esta función pdf para dibujar su densidad de probabilidad y esta función ppf que me da me da el valor el valor asociado a una probabilidad en este caso 0,025 ¿ya? bueno tiene varias otras funciones como calcular la la cdf y varios más pero esos son los que yo voy a ocupar aquí entonces ups it's not defined ¿cuánto corre esto? bueno y otro atributo importante es este r r b s que sirve para generar números aleatorios que tienen esta distribución entonces datos verosimilitud prior posterior y finalmente el 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 intervalo creíble bueno ya vamos a explicar qué es lo que es entonces aquí está la figura voy a poner un poco más centrada entonces tengo la distribución asintótica del mle que es la la cosa azul ¿ya? el posterior que es el verde y el prior que es el naranjo y el punto negro que está aquí es el valor real de mu que yo usé para generar los datos entonces en este caso n es igual a 10 significa que yo tengo 10 datos y con eso tengo el estimador de máxima verosimilitud su incerteza el posterior su incerteza y el prior yo puedo jugar con el prior y puedo jugar con n entonces si n crece por ejemplo bueno ¿qué notamos aquí? primero que el posterior y el máxima verosimilitud obviamente no no son iguales porque el prior va a tender como a mover un poco a la izquierda el posterior de hecho si yo muevo el prior más a la izquierda más empujo el posterior como que lo va a tender a seguir lo mismo si yo muevo el prior para otro lado ¿ya? si el prior es más seguro de sí mismo es decir que el sigma es más pequeño entonces el posterior lo sigue con más fuerza también o sea hay un prior bien seguro de sí mismo y ahí lo empuja con harta más fuerza si por el contrario el posterior no tiene confianza en sí mismo y es muy grande entonces no mueve nada al posterior este prior que se fija es casi plano en el límite donde es una uniforme y esto es como un rectángulo entonces ahí el MLE el azul y el posterior son iguales ¿ya? y otra otra forma en que el posterior se parezca al MLE es que tenga más observaciones mientras más datos tengo la verosimilitud se vuelve más importante que el prior entonces aquí están todos como esas intuiciones que estábamos viendo antes y además estoy dibujando esto que es el intervalo creíble que en este caso como yo tengo el posterior ¿ya? yo sé que es una gaussiana yo puedo calcular esa gaussiana su 5% y su o su por ejemplo su 2,5% y su 97,5% y ahí tengo el intervalo creíble que es una versión directa más directa por lo menos de interpretar y de calcular el intervalo de confianza entonces este rango que obtengo directamente del posterior que en este caso lo puedo usar lo estoy sacando de SciPyStats con el atributo pbf ¿ya? que es esto básicamente la probabilidad de que teta o sea es este teta L y teta U tal que esta probabilidad sea igual a 1 menos alfa y bueno esta esa es una manera como de resumir un posterior claro yo lo estoy viendo aquí y sé que es gaussiano pero si el posterior fuera un poquito más complicado entonces tal vez mejor contar además con un resumen un estadístico de resumen que yo pueda tabular y este es uno el intervalo creíble y también está el HPD que se llama High Posterior Density si se fijan aquí está comparado uno con el otro entonces el CI el intervalo creíble depende de donde empieza y donde termina ¿ya? como un rango continuo en cambio el HPD depende de la altura o sea el azul depende de de como del largo del rango y el rojo depende de la altura del posterior entonces me va a decir perdón lo dije creo que al revés el rojo el rojo que es el CI depende de donde termina donde empieza y donde termina y el azul depende de la altura del posterior entonces me dice qué partes del posterior son más importantes ¿ya? que por ejemplo si yo tengo esta bimodalidad entonces el azul es una medida un poco más razonable de donde está la parte importante pero un poquito más difícil de interpretar entonces si está como yo puedo resumir la información de un posterior bueno hay mucho más sobre priors conjugados aquí por ejemplo todo esto que hicimos fue asumiendo que sigma era conocido si sigma es desconocido entonces yo podría asumir un prior y el prior conjugado en este caso se llama gamma inverso ya otra distribución rara que pueden haber estudiado las clases las primeras clases y si mu y sigma son ambos desconocidos que es el caso más general entonces uno puede tener un posterior perdón un prior jerárquico ya como este el conjugado en este caso ya vimos que el conjugado de la normal el conjugado de mu es normal el conjugado de sigma es gamma inverso y el conjugado de mu y de sigma que se fijan ahora es una distribución conjunta es la combinación de ambos ya y se llama normal inverse gamma o sea ¿por qué existen estas combinaciones? es porque este prior o sea la distribución gaussiana es extremadamente común muchas veces aparece entonces han creado como estas distribuciones como especial para los parámetros de una gaussiana y lo más común es que no conozcamos ni mu ni sigma entonces el prior jerárquico típico es este es el normal inverse gamma pero esto de nuevo más detalle o más sobre esto sobre las jerarquías o de los jerárquicos como este eso va a ser tema de más adelante bueno aquí un poco más de lectura si quieren saber más sobre prior conjugados esto es de un documento de Kevin Murphy aquí están como todas esas demostraciones de la gaussiana del conjugado para la gaussiana si se conoce mu si se conoce sigma si no se conoce ninguno si les interesan las demostraciones hay un poquito de esto también en la primera clase del electivo de aprendizaje bayesiano que es un curso como dedicado a esto que se va a dar el próximo semestre y también en el Murphy 5.3 todo eso son más recursos que se pueden revisar y ahora la tarea la tarea en este caso va a continuar un poco la tarea anterior ya vamos a seguir viendo el caso de Bernoulli si se fijan en esta clase vimos la estimación bayesiana del map y del posterior para la media de una gaussiana al igual como en la primera clase vimos el MLE para la media de una gaussiana y ustedes de tarea vieron el MLE de Bernoulli y ahora van a hacer lo mismo map y posterior para Bernoulli usando el mismo vector de datos de antes asumiendo nuevamente que la moneda mágica que cada lanzamiento se distribuye Bernoulli que son idénticamente independientes idénticamente distribuidos e independientes lo que es extra es que vamos a asumir además que P que es una probabilidad ya o sea P no puede tomar cualquier valor P es un número que está entre 0 y 1 significa que no cualquier no cualquier distribución me va a servir por ejemplo usar una gaussiana para P no tiene mucho sentido porque porque la gaussiana es una distribución continua para números reales para P que es un número que está entre 0 y 1 y que tiene interpretación de probabilidad tenemos que usar una distribución cuyo dominio esté en 0 y 1 y esa por ejemplo una de ellas es la beta que la estoy dibujando acá entonces esta es la distribución beta que tiene dos parámetros alfa y beta y esta función b está definida aquí abajo esto va a ser importante de hecho esta función b definida como la integral entre 0 y 1 de z y que a la menos 1 1 menos z y a la menos 1 de z esto va a ser fundamental para que encuentren ustedes el el posterior ya o sea van a tener que usar no tienen van a llegar a esta integral pero no tienen para qué resolverla pueden directamente usar la función b entonces ¿qué es lo que se pide que hagan? primero escribir la verosimilitud que ya la tienen de la tarea anterior y encontrar la expresión para el máximo posterior y de P ya que va a ser distinto al MLE de P por supuesto después yo les digo de Frenton que Bernoulli y beta son conjugados significa que si yo uso Bernoulli de verosimilitud beta de Prior el posterior va a ser beta y les pido encuentren la expresión analítica para el posterior de P dado X ¿ya? y deberían llegar a que es una beta y van a tener que usar esta integral de aquí después para el caso alfa igual a beta igual a 2 ¿ya? y para y para los casos donde se usan las 10 primeras monedas y luego las 100 monedas dibujar la distribución asintótica del MLE el posterior de P y el prior de P y además imprimir el intervalo creíble de P o sea tienen código aquí en este ejemplo que yo les dejé aquí arriba para hacer eso por supuesto van a cambiar las distribuciones pero básicamente es esto mismo un mono que tenga el prior el MLE asintótico que es el que sacaron de la de la tarea anterior y el posterior que es el que van a obtener ahora entonces voy a voy a pedirles un gráfico con alfa igual a beta igual a 2 y con los primeros 10 puntos y otro igual pero con los las 100 lanzamientos de monedas y después repetir lo mismo caso 10 monedas y 100 monedas pero para alfa igual a beta igual a 05 y luego comparar y discutir o sea que interpreten qué significa vean ese prior alfa igual a beta igual a 2 vean qué significa entiendan lo que significa y lo mismo para alfa igual a beta igual a 05 ya son como dos casos medio extremos justamente los puse así para que se note harto que es cada uno ya cada uno apuesta como a una cosa distinta eso bueno lo último que quedaba aquí era como un vistacito rápido a lo que sería Markov-Chay-Montecarlo que es lo que vamos a ver después en el futuro ya cuando veamos Bayesianos y ya no estemos con puras distribuciones sencillas por ejemplo el caso de distribuciones que no tienen por donde un conjugado y la integral es muy difícil de resolver entonces ahí se ocupa Markov-Chay-Montecarlo pero eso lo vamos a dejar para el futuro no más ¿alguna pregunta? ¿duda? ¿algo que no se haya entendido de la tarea o de la clase? ¿están despiertos? ¿siguen ahí? ¿sí? ¿sí? estamos vigiliando pero sí se entendió viendo el video ¿sí? ya pero viendo el video y pongo pausa lo pienso lo analizo ya y cualquier duda de la tarea eso no existe por Slack bueno y bien los que también ya me mandaron con su tarea voy a tratar de tener las notas para hoy día en la noche eso voy a detener compartir y la grabación ¿sí?